La palabra de hoy es Boto, números 30, verso 4 Del hebreo generalmente neder, boto Del griego generalmente euge, plegaria, boto Obligación asumida voluntariamente, ya sea como expresión de gratitud Por una bendición divina ya recibida o por recibir Con frecuencia reflejaba la conciencia de la necesidad de una dependencia especial de Dios El Señor no ordena en ninguna parte que la gente haga votos Pero requiere que un voto una vez hecho se cumpla Al formular un voto un hombre puede dedicar al servicio de Dios algo de su propiedad O a una persona que podría ser el mismo Jacob hizo el voto de devolver el diezmo al Señor Con la condición de que éste lo protegiera y lo trajera a salvo De vuelta a la casa de sus padres Las personas dedicadas al Señor se podían redimir mediante el pago de una suma de dinero Previamente establecida De lo contrario quedaban vinculadas al santuario Un animal limpio no se podía redimir Pero si uno inmundo Una casa o un campo se podían dedicar a Dios La casa se podía redimir pagando la quinta parte de su valor No obstante algunos reglamentos algo diferentes Se aplicaban a la redención de un campo También había votos de abstinencia Como el de los recabitas que no debían beber vino El voto de Nazareato Que se consideraba el más excelso de todos Podría ser temporal o permanente Solo en ocasiones especiales Como en el caso de Sansón Samuel y Juan el Bautista Era algo obligatorio y permanente Por lo menos por un corto tiempo El apóstol Pablo hizo un voto de Nazareato En ciertas circunstancias Un hombre tenía la facultad de anular un voto Tomado por una hija soltera O por su mujer El voto de Jefté Uno de los jueces de Israel Es un ejemplo de un voto Que se podría considerar Fue tomado sin dedicarle la planificación Que merecía Que Dios nos ayude A seguir aprendiendo cada día más De su santa y bendita palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!